Luego de jugarse la quinta fecha de la Liga Águila del Fútbol de Nuestro País, donde se marcaron seis goles, estos fueron los resultados. Alianza cayó en su patio en el Estadio Daniel Villa Zapata, uno por cero frente a la América de Cali. Ayer en tres compromisos, el primero terminó empatado entre Santa Fe y el Deportivo Cali, uno por uno, en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Junior le ganó al Cúcuta Deportivo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno por cero. Igualado terminó el partido entre Atlético Nacional y el Deportivo Estolima en el Estadio Atanacio Girardot, uno por uno. Jugados cuatro partidos, la tabla de posiciones tanto en el Grupo A como en el Grupo B quedó de la siguiente manera. Líder Junior con diez puntos en el Grupo A, segundo el Deportivo Estolima con ocho, eliminados Atlético Nacional con cinco y Cúcuta Deportivo con cuatro. En el Grupo B, América lo lidera, nueve puntos, seguido de Santa Fe con ocho, Deportivo Cali con siete, eliminado. Alianza Petrolera con cuatro unidades. La última fecha se jugará entre miércoles y jueves con los siguientes partidos. A las cinco de la tarde del miércoles 27 de noviembre, Cúcuta enfrenta Atlético Nacional. Y a las siete treinta de la noche, Deportivo Estolima frente al Junior de Barranquilla. El 28 de noviembre, dos compromisos. A las siete treinta en el Estadio Pascual Guerrero, América recibe a Santa Fe. Y a las siete treinta en el Estadio Palmaseca, Deportivo Cali recibe a Alianza Petrolera.